Este jueves rindieron protesta funcionarios estatales y federales para conformar el Comité Interinstitucional de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Como gobierno habremos de focalizar, como lo ha dicho nuestro presidente Enrique Peña Nieto, todas las acciones y programas para poder generar condiciones que permitan tener mayores oportunidades de salir de la pobreza a esos 11 millones de mexicanos. Liliana Romero Medina, titular del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías y representante de Rosario Robles, titular de la CEDESOL, manifestó que la ayuda en el Estado llegará a más de 55 mil habitantes. Son tres municipios los que entran en esta primera etapa, y esto es muy importante aclarar. Los 400 municipios que se han identificado son en una primera etapa. No quiere decir que durante todo el sexenio solo se van a trabajar en estos 400 municipios. Es decir, la cifra va a ser, la lista va a ser dinámica. De pronto algunos municipios levantarán bandera blanca y saldrán de la Cruzada y otros municipios se incorporarán. Todos estamos de acuerdo en este país. La pobreza está distribuida en todas partes, no solamente dentro de estos 400. Pero estos 400 son los que lo tienen de manera más significativa. Para el caso de Durango, es poco más de 50 mil personas que están distribuidas en estos tres municipios. 76 programas estatales y federales conformarán la Cruzada Nacional contra el Hambre. Así lo manifestó el delegado de la CEDESOL en el Estado, Javier Hernández Flores. Sí, son 76 programas del Gobierno de la República, 72 programas del Gobierno del Estado, más todos los programas de los tres gobiernos municipales, que en cada municipio son un número diferente. Y la alineación de todos estos programas, el tener una sola visión, una sola línea de trabajo, nos garantiza que realmente estamos en una nueva etapa de coordinación y que obviamente va a haber una mayor efectividad y mejores resultados en materia de desarrollo social y obviamente de abatimiento a la pobreza. Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García. ¡Gracias!